Arvin DJ Arvin DJ Arvin DJ Arvin DJ Arvin DJ Arvin DJ Ahora Se viene Se viene DJ Tadeo, DJ Paulito ¡Viva, viva, viva que viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Sigue moviendo la banda! ¡Movete, marchita! ¡Movete, marchita! ¡Movete, marchita! ¡Movete, marchita! ¡Movete, marchita! A ver, los tímenes me ayudan con esto que dice ¡La banda! Arvin DJ ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Arvin DJ Arvin DJ